Vean ahora esta imagen, un hombre mayor está en el cajero, mete el código PIN y en ese momento aparece una mujer que le distrae y se lleva 900 euros. La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres que habían robado con este método una docena de veces en la Comunidad de Madrid. Más de 35 millones de personas utilizan la aplicación de WhatsApp en España y los ciberdelincuentes lo conocen. Desde Guardia Civil hemos detectado una nueva oleada de secuestros de WhatsApp. Es un típico de seguridad y se quedan con tu cuenta, luego van a exigirte dinero para poder recuperarla. Hemos estado en La Raga, Navarra, donde hay varios afectados. La Guardia Civil avisa de la aparición de otra, Edu. La llaman la estafa del secuestro de WhatsApp. Vamos a ver cómo funciona esa estafa. Pues Andra, si alguien que conocemos, un amigo, un familiar, nos manda este WhatsApp que vamos a ver aquí, hay que tener mucho cuidado. Dice, lo siento, te envié un código de seis dígitos. ¿Podrías pasar dinero? No lo compartan. Detrás hay un estafador y te va a secuestrar la cuenta. Te va a pedir dinero para recuperarla y va a empezar a escribir a tus contactos haciendo lo mismo que te ha hecho a ti. En La Raga, Navarra, hay una oleada de afectados. En esta localidad, Navarra, han secuestrado el WhatsApp a medio pueblo. Esos cuatro personas ya sé qué les ha pasado. Pues está Jesús el carnicero, culado, venga. Un montón. El alcalde ha caído. No paré a pensar y reviamos el código. El carnicero también. Mi móvil estuvo haciendo, fue mandar WhatsApps a otros, creo un grupo con la familia, empecé a hacer cosas que yo no era, no. Todo funciona así. Yo voy a ser la estafadora y voy a intentar secuestrar la cuenta de WhatsApp de Edu. Cambio mi número de teléfono por el suyo y me pide seis dígitos. Automáticamente a mí me acaba de llegar un SMS con esos seis números. Es el código que la estafadora necesita. No, 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 no. SMS, es decir, que nos dicen por favor, que nos llengan seis dígitos. No, 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 no. Y nos llengan, y nos llengan. Y nos llengan, que 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 nos llengan las cosas que tenemos, que nos llengan de YouTube. Por favor, usen al escrito lo que hacemos. Nosotros nos llengan en directo y nos llengan de YouTube. De este forma, que nos llengan, que nos llengan de WhatsApp de nosotros. ¿Vale? Y nos llengan de contactos de nosotros, que nos llengan de WhatsApp. Que nos llengan de WhatsApp. es todo lo que está ahí en la forma de hacerlo en pueblo. El pueblo, el pueblo y el pueblo, el pueblo, el pueblo de pueblo. Esa es la forma de hacer lo que nos vamos a dar a ustedes bien. Y también, como voy a ver conmigo, esta es la forma de hacer que lo que se lesiga en el pueblo. Bien, este es el aspecto de 900 euros. Cuando llegamos a hacer esto, es un código, ¿sí? Y está todos los datos de 9. Y no. y no lo que se muestran. Se muestran a la gente. Aún los hombres que se hacen la forma de la la y se muestran. Entonces, nos vamos a hacer un trabajo de dinero. Como dije, estamos en un lugar de una forma de trabajo. Una forma de trabajo de la tierra. Si nos quedan en la parte de la parte del mercado, para que las las tareas de la tierra electrónica. Teo sal al jami' al boiut. Partage a la o saanitaq laicat diál com katra al khut. Partageyum a al al ahibabu al aczdiqaq. Kulmishu nsufu el videohat. Unshorah kum ziyan tariqa kama la khuti. Lakin aintiwune laicat diál kum. Fadlanulay Samra. Dijitot de seguridad y se quedan con tu cuenta. Luego van a exigirte dinero para poder recuperarla. Hemos estado en la raga, navarra, donde hay varios afectados. La llaman la estafa del secuestro de whatsapp. Vamos a ver cómo funciona esa estafa. Pues Andra, si alguien que conocemos, un amigo, un familiar, nos manda este whatsapp que vamos a ver aquí, hay que tener mucho cuidado. Dice, lo siento, te envié un código de seis dígitos. ¿Podrías pasar, Nero? No lo compartan. Detrás hay un estafador y te va a secuestrar la cuenta. Te va a pedir dinero para recuperarla y va a empezar a escribir a tus contactos haciendo lo mismo que te ha hecho a ti. En la raga, navarra, hay una oleada de afectados. En esta localidad, navarra, han secuestrado el whatsapp a medio pueblo. Esos cuatro personas ya se quedan zapasados. Pues está Jesús el carnicero, culano, venga. Un montón. El alcalde ha caído. No pare a pensar y remiamos el código. El carnicero también. Mi móvil estuvo haciendo, voy a mandar whatsapps a otros, creo un grupo con la familia, empecé a hacer cosas que yo no era, ¿no? Todo funciona así. Yo voy a ser la estafadora y voy a intentar secuestrar la cuenta de whatsapp de Edu. Cambio mi número de teléfono por el suyo y me pide seis dígitos. Automáticamente a mí me acaba de llegar un SMS con esos seis números. Es el código que la estafadora necesita. Compartes con la persona que tú crees que es de confianza ese código, pero es que a esa persona previamente ya le han suplantado la identidad. Puede ser que nos pidan dinero a cambio, que nos pidan ese rescate para poder recuperar nuestra cuenta. No lo hagan. Pueden escribir a este correo para solucionarlo. ¿Y cómo realizan esta estafa? Normalmente, alguna de las personas que tenemos agenda de nuestro teléfono a la que previamente le han secuestrado su whatsapp, nos enviará un mensaje solicitando seis dígitos de verificación. En el momento que trasladamos esos seis dígitos para verificar la cuenta de whatsapp, habremos perdido nuestra cuenta de whatsapp. ¿Cómo podemos prevenir esta estafa? Sobre todo y principalmente, jamás compartir esos seis dígitos de control y verificación de nuestra cuenta de whatsapp. Sobre todo, no clicar en enlaces sospechosos y, aunque sea de personas que tenemos agendadas en nuestro teléfono, desconfiar de mensajes en el que nos piden dinero o nos demandan descuentos u otras oportunidades. Como recomendación desde Guardia Civil, activar la verificación en dos pasos. Como siempre, si ha sido víctima de esta estafa, puede presentar la denuncia en dependencias de la ciudad. Como escucharon, los amigos y los álidos de la ciudad. Salam a los alemán y designa. ¿Qué es el video? Esto voy a explicar con un modo de forma muy simple para que no se entiendan. Para que no se entiendan en la descripción del video. Esta es una forma de nueva y la información del español. Como veis aquí, todas las redes sociales se entienden. Y es que el señor de la Guardia Civil es igual que los dos que se hacían al gobierno de España. Y la gente que se le hagan a la esplaza que se le hagan a la gente y que se le hagan a la gente. ¿Cómo lo hagan? Si lo hagan a la esplaza, lo había visto que no se le hagan a la noticia de la escena. acción. ... de los efectos. Y si dème la cara de la familia, si dache el nombre del teléfono de ellos. Si dache el teléfono. Dache el teléfono, si dche el teléfono. Bofa la camisa y si dache las personas. Para hacer lo mejor del teléfono. Por eso cuando lo wurdamos en WhatsApp, no se dache. No hay duda, pero no hay susкую, y no hay duda, sí, y no hay nada. Y a más de la web, también hay una web, si ven, si ven, si ven, si ven, a la web, y a la web, no hay nada. Díganos a la web y con la web. Y si ven, a la web, como le dicen, estábamos. ¿Tiene que hacer una declaración? La web, porque es una web de la web, es una web de españa. y no hay mucha gente. Esas sonido. Todas las cosas que nos dicen. Ahora, los que nos dicen, los que nos dicen. Los que nos dicen. Para esto. Que no nos dicen. Esto es el fag. Para qué me gustan. La cosa es la misma. Para que las noticias de los señores. Para que las noticias de los señores. Entonces, los que nos dicen. Los que nos dicen. Ahora los que nos dicen. Y así lo que nos dicen. y todo lo que está diciendo. Y es una forma de estar más difícil de hacer este acción. Para que no se hagan un ejemplo, no lo hacemos. No lo hacemos, no lo hacemos. Espanía, el mundo todo, puede ser establecido. Por lo tanto, el mundo puede hacer un trabajo muy bueno. Esto tiene mucho que ver el WhatsApp. Si se puede ver los videos, si se puede ver el aguardia civil. Todo lo que está diciendo. Y todo lo que está diciendo. contándolo 10 mil habitantes para ganar. La internet de los tiendes de enfadolos y el trabajo de dinero e aseguró que tengo que hacer un trabajo más que dejar de comer dinero. Una cuida de los tiendes de los tiendes en el trabajo que se conecta al fondo de tu trabajo. Quedamos tocar al fondo de tu dato que necesitas la tasa cuando llegaste de tu dinero o tu alegre del dinero, eh, o lo ponía. Me gustaría que no te conozco lo que no te cuente de dinero son de dinero o no y no se quisiera lo que volviste. ¿Claro? sí, eso es algo que nosocó en la calle, y esto es un sitio que nosocamos a muchas veces. Así que nosotros nosocamos a mucho tiempo para ayudar a más de las personas, si nosocamos a más gente que nosocamos a ver, si nosocamos a alguien para hacer un sitio que nosocamos a más de la cara, entonces nosocamos a ayudar a ayudar a que nosocamos a ayudar a ayudar a que nosocamos con los mismos, porque no nosocamos en el tiempo, no en el video, no en el video, pero en el video, ¿Vale? Si tenemos un mensaje de nuevo, vamos a ponerle un mensaje que no hay que decirlo. Especialmente el código. No hay nada. No hay nada. ¿Vale? Las herramientas de la hoja de la narra son prácticamente todas las cosas. ¿Vale? Y yo quiero que no te haya gustado. No te haya gustado el vídeo de la noticia 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 de la noticia. Así que, por último, vamos a ver el video. Saludos a todos y a todos. Saludos a todos y a todos.